ahora sí vamos a instalar wordpress en nuestro hosting en este caso voy a irme otra vez a... voy a cerrar esto voy a entrar aquí ok en este caso yo tengo aquí un hosting de prueba ok voy a ingresar se llama webmaster digital es un hosting con un dominio ya adquirido voy a entrar esperamos un momento ok este es el dominio no hay nada ahorita hasta ahí se prueba no más ok bueno ustedes cuando quieran su dominio y su hosting ya sea HostGator, IncaWet u otros proveedores Bluehost, no sé, Bogdad, lo que quieran investiguen bien primero eh yo les recomiendo que vayan a las redes sociales de estas empresas que provean de hosting y lean los comentarios de otras personas que opinan si sus clientes están felices o están felices tengan presente eso si busquen un buen proveedor de hosting yo con HostGator no tengo ningún problema yo tengo otra cuenta pero también tengo HostGator lo mantengo así que bien ok voy a... yo tengo un dominio ya se llama eh... ah bueno vamos a ver si aparece el contrario www.webmasterdigital.com este dominio va a servir para realizar la instalación de Wordpress, sí ok yo como entro... ahorita no hay ninguna página porque no he instalado nada solo dice prueba porque yo subí un archivo que dice prueba no más pero ahora lo que voy a hacer es entrar al cPanel voy a entrar al hosting al hosting, sí, voy a poner cPanel escribí bien, ah no, escribí mal ahí vamos a tener cuidado aquí pasa que se está apagando el teclado ok, cPanel al costado del dominio, padre, el primer dominio que he comprado en mi hosting escribo cPanel ¿para qué? para entrar al hosting a mi servidor ok, para eso pongo cPanel entonces yo cuando ingrese pongo cPanel me va a solicitar mi usuario y contraseña para entrar a mi hosting ok, entonces yo tengo aquí a ver, tengo aquí una contraseña ojo, esto solamente es para este ejemplo no quiere decir que esta contraseña y usuario van a servir siempre ok, así que no traten entrar por esto de repente este dominio yo ni lo tengo así que solo es una prueba para la clase, ok voy a iniciar sesión esperemos que se logue ya está, listo este es voy a cerrar este es mi hosting muy bien este es mi hosting ok, no tengo nada hasta ahora entonces lo que voy a hacer yo es instalar Wordpress vamos a comenzar busquemos el bloque que hace referencia archivos buscamos archivos archivos muy bien en archivos ingresamos administrador de archivos le damos ir acá abajo y se abre una ventana esperamos muy bien ya se abrió aquí está el un index esto yo lo creí si tiene aquí un index bórrenlo yo lo he puesto para que salga ese de prueba ese es un momento ese anuncio voy a eliminarlo ¿no? por lo general va a estar vacío ojo cuando entren acá vayan a public public html si? o el mundito acuerden ahí está solo debe haber una carpeta llena si pueden eliminarlas también si quieren pero si hay un index por ahí eliminenlo ok muy bien este es el dominopadre ahora lo que vamos a hacer es proceder a cargar el paquete de Wordpress yo tengo aquí si no me equivoco tengo aquí el paquete de Wordpress que lo había descargado en la clase anterior ¿no? ya saben donde descargarlo está en el video anterior lo que voy a hacer es lo siguiente miren aquí en public donde estoy en la raíz voy a dirigirme a cargar cargar seleccionar archivo y busco aquí en mi escritorio Wordpress abrir y va a empezar a cargar el paquetito puede demorar algunos minutos así que vamos a esperar ¿si? hasta que cargue todo eso muy bien observamos que ya cargó nuestro paquetito Wordpress aquí está carga completa 8.69 megas no es mucho así que voy aquí retrocedo aquí debe estar voy a ir a actualizar aquí hay un botoncito actualizar y ahí aparece nuestro paquete de Wordpress muy bien le dan clic derecho y buscan la opción de extraer extraer y aquí está cerramos close otra vez le damos actualizar y observamos que tenemos una carpeta dentro wow debe estar todo suelto en la raíz no debe estar dentro de una carpeta ¿por qué? miren lo que va a pasar miren voy a poner el nombre del dominio ok ok voy a ponerlo voy a abrir aquí la pantalla así voy a abrir este voy a ponerlo y sigue apareciendo prueba ok ¿qué pasa acá? ¿por qué sale prueba todavía? vamos a revisar ir muy bien ahora aquí no encuentra no encuentra el paquetito pero si pongo aquí Wordpress vamos a hacer la prueba Wordpress le doy enter inicia el proceso de instalación de Wordpress pero yo no quiero que aparezca en un directorio ¿por qué pasa esto? está ocurriendo eso porque está dentro de una carpeta así que todos los archivos que están dentro de la carpeta de Wordpress debe estar fuera así que vamos a hacer lo siguiente ya voy a copiar todo voy a seleccionarlo uno por uno si es un poco tedioso pero bueno lamentablemente Wordpress cuando lo descomprimes está dentro de otra carpeta y no es la idea ¿no? voy a copiar todos los archivos que estaban dentro de Wordpress ya está, lo acabo de copiar todo no me estoy olvidando nada si, todo muy bien le doy clic derecho y voy a ponerle aquí copiar ok ahora, ¿dónde voy a mandar estos archivos? aquí en publica.html uy, me borré la línea publica.html pongo copiar ok, voy a publica otra vez aquí en la raíz y ya está ya está fuera todo yo ahora puedo eliminar esta carpeta de Wordpress ¿no? porque ya saqué todos los archivos que estaban dentro así que para no para que no nos confundan eliminamos este archivo de sq también pueden eliminarlo también si quieren ¿sí? ahora sí todas las carpetas están sueltas en la carpeta public ok muy bien voy acá a dirigirme aquí al dominio esta carpeta ya no existe así que si actualizo ya no voy a cargar nada sale error 404 ¿no? ok voy a borrar esto ahora sí voy al dominio .com a ver ¿qué pasa? revisé voy a ponerle 3w sí a ver debe jalarle proceso de instalación muy bien ¿qué está pasando aquí? parece que el index que yo había creado hace un momento no ha desaparecido no lo eliminé voy a buscarlo hay un index por ahí que está afectando todo y esto no les va a pasar a ustedes esto me está pasando a mí porque yo creé el index ahora voy a revisar muy bien si a ustedes les pasa bueno no les va a pasar eso ¿no? pero a mí que me ha pasado este lo que voy a hacer es que lo que pasa es que había un archivo index que yo había puesto antes y parece que está retardando un poquito en que jale ¿no? pero no hay problema este es lo que este es el que debe jalar el index.php entonces simplemente usted le ponen aquí index.php que jale eso directamente ya para poner este .php es posible ustedes a veces no tengan que hacer esto ¿eh? ustedes con webmastergital.com ya aparece pero como yo tenía un archivo antes me está complicando bueno aquí ya estaba apareciendo ya estaba demorando en cargar pero bueno es mejor que ocurran problemas ahorita que ocurran después ¿no? así ustedes pueden ver como se resuelven pero hoy entienden que lo que jala realmente es el vamos a dejar acá el index.php hace rato no jalaba ¿por qué? porque yo antes tenía así que en el video tenía un index.html que después eliminé pero lamentablemente no jalaba porque había un retardo ¿no? tenía que esperar un rato ahora sí ya está funcionando correctamente muy bien ok voy a ir acá vamos a ello ahí está perfecto aquí me está solicitando una base de datos usuario contraseña no sé si recuerdan pero esto ya lo hicimos en otro video donde creamos base de datos usuario contraseña y todo esto vamos nosotros a dirigirnos a al cpanel nuevamente aquí está cpanel vamos a buscar este el bloque que hace referencia a base de datos este es archivo registro seguridad dominio base de datos muy bien y voy acá a base de datos el delfín mysql ingresamos esperamos un momento ahora perfecto muy bien aquí voy a poner el nombre de base de datos voy a ponerle este web web webnweb01 como nombre de base de datos ya crear base de datos web ah puse web no importa no importa vamos a poner web al final esto es un ejemplo y dentro de un momento les voy a enseñar como eliminarlo así que no hay problema he puesto web01 perfecto ok ahora el usuario voy a ponerle lo mismo si web01 contraseña aquí no le podemos poner del 1 al 6 como lo hicimos en local aquí es mucho más complejo así que voy a poner web también pero voy a poner 2016 ok ahora si voy a poner web aquí también no perdón lo hice mal web 2016 ok recuerden eh entonces ya tenemos aquí el usuario la base de datos web01 usuario web01 y aquí contraseña web 2016 ok voy a crear usuario muy bien regreso a volver si se dan cuenta tanto la base de datos como el usuario aquí la base de datos este no se llama web01 se llama web01 también tiene el prefijo es el usuario general usuario 02 así que todo esto es la base de datos ¿sí? esa es la diferencia en un servidor local en tu PC va a aparecer solamente tú pones solamente esto pero en un hosting tienes que usar el prefijo ya sea la base de datos o el usuario yo puse el mismo nombre a los dos pero tienen un prefijo si te encuentran eso ahora voy a voy a dar los permisos añadir usuario aquí tengo la única base de datos pongo los dos pongo añadir y más le doy todos los privilegios no aquí me dice la base de datos el usuario se llaman igual ok aquí le doy todos los privilegios voy a la parte inferior hacer cambios muy bien voy a ya está ya está casi todo voy a copiar esto ya está todo voy a regresar volver regreso al proceso de instalación acá a ver nombre de la base de datos el nombre de la base de datos el cual le pusimos recuerda que sin pagar el prefijo nombre de usuario le puse la base de datos el usuario igual ahí está contraseña le puse web este 2016 lo recuerdan servidor local dejemos localhost es el prefijo lo pueden cambiar si desean si? ya les explique en el video anterior que cosa pasaba si no lo cambiaban así que voy a ponerle web web si? ok ahora voy a enviar esperamos un momento ejecutar instalación perfecto si? ahora título del sitio este por ahora no importa mucho voy a poner mi primera web ok nombre de usuario el usuario con la cual le pude loguearme voy a ponerle aquí Brandon si? mi nombre ok contraseña voy a ponerle este brandon 2016 ok muy débil me dice ya confirmar el uso de contraseña débil ya está igual este brandon brandon 2016 perfecto tu correo este vamos a poner un correo un correo de gmail para hacer la prueba este disuade aquí está el motor de búsqueda disuade el motor de búsqueda bueno así ok recuerden mi usuario para loguearme es brandon y la contraseña brandon 2016 es para entrar al instalador de wordpress si? voy a instalar wordpress ya está acceder ahora que me pide mi usuario y mi contraseña ahora recuerdan le puse brandon y aquí la contraseña le puse brandon al final brandon 2016 ok acceder y listo acabo de entrar al instalador de wordpress le puse vendas 2 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 11